El orden va a ser el siguiente, visual, olfativo y gustativo. Visual, veo las características de ese café, si tiene crema, la coloración de esa crema, en el caso de espressos por ejemplo, si el café está muy oscuro, muy turbio, o si está muy claro, rojizos o amarillentos, eso nos va dando una indicación de los niveles de tostado y la cantidad de coloides presentes en el café, cuando son cafés colados vemos esos aceitosos sobre la superficie, esto es una sola muestra, cuando reciban su vaso no lo prueben, manténganlo, porque vamos a esperar la segunda taza, porque es importante entonces tener los dos vasos.